Bienvenidos, en esta ocasión vamos a ver cómo crear un canal de YouTube de forma rápida y sencilla totalmente gratis para que puedas subir tus videos y posteriormente si prefieres puedes generar ingresos a través de la monetización de tu canal y bien empezamos, lo primero que debes tener es una cuenta en Google y desde tu navegador de preferencia ingresas hasta tu cuenta de Google con tu usuario y contraseña una vez iniciada la sesión en Google Apps accedes a YouTube una vez ahí, das clic derecho en la foto de perfil, luego selecciona crear un canal y te pedirá que coloques el nombre como quieres que los demás te vean también puedes subir una imagen, la misma que puede estar en tu computador cuando la tengas lista, da clic en subir imagen, la seleccionas desde el explorador de archivos y se cargará antes de crear tu canal, tómate unos minutos para revisar las condiciones del servicio de YouTube y si estás de acuerdo, da clic en crear canal esperas un momento y enseguida te indica que se está creando tu canal y que vuelvas a revisar en unos minutos recargas esta página y ya está creado tu canal de YouTube con tu nuevo canal empiezas personalizándolo, dando clic en personalizar canal y te va a salir un mensaje de bienvenida a YouTube Studio da clic en el botón continuar ahora selecciona desarrollo de la marca desde aquí puedes modificar tu imagen de perfil, de ser necesario la foto de perfil a subir debe tener un tamaño mínimo de 98x98px pesar máximo 4MB y formato PNG o GIF sin animaciones también puedes cargar una imagen del Banner antes de cargar esta imagen debes tomar en cuenta que la misma debe tener un tamaño de 2048x1152px y un tamaño máximo de 6MB para cargar esta imagen das clic en subir y te mostrará el explorador de archivos de Windows si la imagen no cumple los requisitos te indicará un error entonces buscas otra imagen que si cumpla estos requisitos la seleccionas y te permitirá personalizar el Banner si crees conveniente tienes una vista previa del Banner para los diferentes dispositivos como TV, computadora y vista en todos los dispositivos si estás de acuerdo das clic en listo si deseas puedes subir una imagen de marca de agua la misma que aparecerá en tus videos puede ser al final del video personalizando el tiempo de inicio o en todo el video esta imagen debe ser de 150x150px con formato PNG, GIF sin animaciones, BMP o JPEG y pesar hasta 1MB recuerda que luego puedes cambiar o quitar la imagen de perfil, el Banner y la marca de agua para guardar los cambios da clic en publicar también puedes configurar la información básica de tu canal empiezas por la descripción del canal aquí vas a contar a los usuarios sobre tu canal de que se trata el mismo o cualquier otra información relevante esta descripción aparecerá en la sección acerca de en los resultados de búsqueda y en otros lugares también agregas un idioma desde el menú desplegable aquí lo voy a dejar en español si deseas puedes agregar un idioma de traducción caso contrario cerramos esta ventana también tienes la URL de tu canal este sería tu ID único lo puedes copiar y compartir posteriormente puedes crear una URL personalizada de acuerdo al nombre de tu canal por el momento lo vamos a dejar como está en la sección de vínculos puedes ir agregando estos a los sitios que quieras compartir con tus usuarios solo ingresas el título del vínculo y la URL del mismo puedes agregar diferentes vínculos por ejemplo aquí voy a agregar el vínculo a Facebook para borrarlos simplemente da clic en el icono de borrar si has ingresado varios vínculos puedes configurar solamente los que deseas que se muestren en el banner de la página principal de tu canal aquí lo voy a dejar para que se muestren los primeros cinco vínculos un dato muy importante para que los usuarios se puedan contactar contigo es el correo electrónico lo ingresas en la sección información de contacto este dato estará visible para los usuarios en la sección acerca de del canal una vez ingresada toda la información indicada da clic en el botón publicar y a partir de este momento esos datos ya se pueden visualizar en tu canal para revisar da clic en ver canal y ya tienes configurado tu banner, foto de perfil, vínculos y demás información ahora vamos a revisar el ID del usuario y el ID del canal para ello te diriges hasta la página principal del canal luego da clic sobre la foto de perfil y elige configuración enseguida serás direccionado hasta la siguiente ventana aquí da clic en ver configuración avanzada ahí puedes visualizar el ID del usuario y del canal que luego te servirán para gestionar el mismo también tienes la opción de transferir el canal y borrarlo cierras esta ventana e ingresas hasta la web principal de tu canal luego das clic sobre tu foto de perfil y ahora elige YouTube Studio para seguir con las configuraciones enseguida serás direccionado hasta YouTube Studio ahora ya puedes ver las estadísticas de tu canal el número de suscriptores actuales el resumen de los últimos 28 días las vistas el tiempo de reproducción en horas los mejores videos y demás información en la parte lateral izquierda da clic en configuración luego te ubicas en la sección general ahí eliges la moneda desde el menú desplegable aquí lo voy a dejar en dólar estadounidense al elegir la moneda en esta sección no cambiará la moneda de pago configurada en tu sección de Google AdSense luego das clic en guardar a continuación te ubicas en la sección canal inmediatamente serás direccionado hasta elegibilidad de funciones tienes tres opciones que son funciones estándar, intermedias y avanzadas las funciones estándar ya se encuentran habilitadas las funciones intermedias se muestran como disponible entre las funciones intermedias están subir videos de más de 15 minutos usar miniaturas personalizadas transmitir en vivo y apelar reclamos de Content ID para habilitar estas funciones debes verificar tu número de teléfono para realizarlo da clic en verificar número de teléfono ahí te pregunta cómo prefieres recibir el código de verificación puede ser a través de un mensaje de texto con el código de verificación o a través de una llamada con un mensaje de voz automático en esta ocasión le puedes dejar en la primera opción seleccionas tu país de residencia e ingresas tu número de teléfono y das clic en obtener código enseguida te diriges hasta tu móvil para visualizar el código lo ingresas en la respectiva sección y una vez ingresado el código das clic en enviar si el código ingresado es correcto te indicará que se encuentra verificado tu número de teléfono y es así como las funciones intermedias ya se encuentran habilitadas como funciones avanzadas están las siguientes crear más transmisiones en vivo por día subir más videos por día crear más shorts por día incorporar transmisiones en vivo y postularse en el programa para monetizar contenido para habilitar estas opciones tienes que cumplir los siguientes requisitos las funciones intermedias deben estar habilitadas y también cumplir con una de las siguientes opciones verificación por vídeo identificación válida o historial del canal esas opciones en el transcurso del tiempo las podrás habilitar por ejemplo la más habitual es el historial del canal solo debes seguir haciendo crecer tu canal y cumpliendo con los lineamientos de la comunidad para desarrollar tu historial la mayoría de los creadores suele tardar hasta dos meses pero si usaste la verificación de identificación o por vídeo para acceder a las funciones avanzadas se borrará de tu cuenta de google la identificación o el vídeo que subiste ahora da clic en configuración avanzada aquí puedes seleccionar si quieres establecer tu canal como creado para niños tienes las siguientes opciones si deseo, no deseo o elegir la opción revisar esta configuración en cada vídeo te recomiendo dejar marcada la tercera opción al menos que tu canal sea creado para niños desde esta sección también puedes vincular tu canal de youtube a una cuenta de google adsense desde aquí también puedes optar por dejar marcada la opción no mostrar palabras inapropiadas en recuento de suscriptores deja marcada la casilla para que te muestre el número de personas suscritas al canal aunque también lo puedes dejar desmarcado para que esta información no se muestre a los usuarios si seleccionas la opción inhabilitar anuncios basados en intereses no se mostrarán anuncios personalizados en los vídeos de tu canal en clips también puedes marcar la casilla para permitir que los usuarios utilicen clips de tu contenido en otras opciones puedes administrar la cuenta de youtube y quitar contenido de youtube de igual manera si has realizado algún cambio da clic en guardar para continuar te ubicas en la sección canal en país de residencia eliges tu país aquí voy a seleccionar ecuador y en palabras clave ingresas palabras relacionadas a tu canal luego das clic en guardar de nuevo ingresas en configuración te ubicas en configuración predeterminada de la carga aquí seleccionas la pestaña información básica puedes ingresar información acerca del título en el que se describa el vídeo también puedes ingresar una descripción y en la sección de configuración avanzada puedes permitir o no los capítulos automáticos en tus vídeos esta opción estará útil cuando haya disponibilidad y cumpla con los requisitos el respectivo vídeo aquí también puedes configurar la licencia categoría idioma y certificación de subtítulos en la sección de comentarios puedes elegir cómo deseas que se muestren los mismos además puedes configurar para que se muestre o no el número de me gusta que tiene cada uno de tus vídeos si has realizado algún cambio das clic en guardar ahora pasamos a la sección de permisos ahí puedes agregar o modificar los permisos de tu canal por el momento sólo tú estás como propietario si deseas invitar a alguien da clic en invitar y nuevamente si has realizado un cambio da clic en guardar en la sección de comunidad puedes agregar un moderador usuarios aprobados y usuarios ocultos en la sección live redirect puedes permitir que otros creadores envíen a sus usuarios a cualquiera de tus transmisiones en vivo o estrenos si deseas hacerlo puedes agregar usuarios en la sección de palabras bloqueadas puedes agregar palabras no adecuadas que pueden incluirse en comentarios y si hay coincidencias estos comentarios no se mostrarán hasta que los apruebes esto también funciona para los chats en vivo además puedes bloquear los vínculos marcando la respectiva casilla estos vínculos como hashtag no aparecerán tanto en vídeos como en transmisiones en vivo hasta la respectiva aprobación si realizas cambios en esta sección de igual manera da clic en guardar en la pestaña de configuración predeterminada podrás configurar como deseas que los comentarios aparezcan en tu canal y si deseas dejar en espera los mensajes de chat inapropiados simplemente marcas la casilla en la sección de acuerdos puedes revisar las condiciones del servicio de youtube si has realizado cambios nuevamente da clic en guardar caso contrario en cerrar luego te ubicas en la sección contenido si deseas subir un vídeo solo das clic en subir vídeos después sueltas o arrastras el vídeo para subirlo recuerda que tu vídeo será privado hasta que lo publiques también podemos gestionar las listas de reproducción si ya tienes creadas algunas en la sección analytics puedes revisar todas las estadísticas del canal como descripción general contenido público e investigación en la sección de comentarios puedes revisar los comentarios publicados y los comentarios pendientes de revisar en subtítulos del canal podrás visualizar cuántos subtítulos tiene cada uno de tus vídeos estos por lo general se generan automáticamente en derechos de autor puedes gestionar solicitudes de eliminación de contenido que incumple los derechos de autor en la sección de monetización tienes los requisitos que debes cumplir para monetizar tu canal aquí también puedes verificar el avance del número de suscriptores y el número de horas de reproducción para postular al programa de socios de youtube la sección de personalización ya la revisamos previamente pero si deseas puedes volver a modificar el diseño desarrollo de la marca e información básica en la biblioteca de audio puedes explorar diferentes pistas para usar en tus vídeos pero debes tener en cuenta que al usar esta biblioteca de audio aceptas los términos y condiciones de la biblioteca de audio de youtube por lo tanto te recomiendo revisar previamente antes de usar estos audios para dirigirnos hasta la página principal de nuestro canal de youtube da clic en la foto de perfil que se muestra en youtube studio y serás direccionado a tu canal si quieres seguir personalizando el canal da clic en personalizar canal aquí puedes agregar un vídeo a la parte superior de la página principal de tu canal para que lo vean las personas que todavía no se suscriben y un vídeo destacado para los suscriptores además puedes agregar secciones destacadas como vídeos cortos, cargas, listas de reproducción, etc. también puedes cambiar el orden solamente arrastrando la respectiva sección para guardar los cambios da clic en publicar y para visualizar los cambios elige ver canal y bien hemos creado un canal en youtube además se ha realizado la mayoría de configuraciones para que ya empieces a subir tus primeros vídeos y posteriormente puedas monetizar tu canal espero que te sirva